Como querías Oriente, es Occidente quería Su minore tu sezido en palas, pronunciar esas alas Ardure de menduleta Casudur que salida solías Como querías Como querías Muy bien, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Esta padre era el rique! ¡Que la cesarra! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Cuánto te crees! ¡Me gusta! ¡Poque! ¡Viene esto! ¡Vamos! ¡A LOS INTENTEROS! ¡A LOS INTENTEROS! EN PLAN ENTRANÍA E UNO QUE ENCINCANTE LONTAN COMO QUERÍA E UNA MANUQUI SECRINGE ESA MANU COMO QUERÍA ¡Como quería! ¡Ve la que se dice en odiota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!